54 minutos, lo venimos contando, la Universidad Autónoma de Madrid cumple 50 años, pero lo hace con una juventud y una vitalidad que se ve reflejada en una de las actividades que nos proponen para unirnos a su aniversario. No solamente son actividades culturales, conferencias, exposiciones, sino también deporte. Hoy nos calzamos la zapatilla para recordarles que el próximo 13 de mayo se ha organizado la UAM RAM 50 aniversario aquí en Madrid Norte. Para hablarnos de esa cita tenemos otro del teléfono a Santiago Atrio, que es vicerector de Campus y Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Santiago Atrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo ya estoy calentando, ¿eh? Pues haces bien, haces bien, es lo que queremos. Hombre, porque además, como ves, para todas las distancias yo me voy a apuntar a la que menos porque me ha pillado un poco preparada, pero vamos, esto se puede hacer casi cualquier persona, ¿no? ¿Cómo es esta media maratón UAM RAM Madrid Norte? Pues como bien dices, se trata de tres pruebas. La larga y compleja, digamos, más exigente sería la de 21 kilómetros, la media maratón, pero luego hay otras dos, una de 10 kilómetros y otra de 5 kilómetros, que se hacen con idea de que participe todo el público y todas las personas que quieran acercarse a nuestra institución. Porque todas parten del campus de Canto Blanco. Eso es, todas parten del campus de Canto Blanco, será el día 13 de mayo a las 9 de la mañana y la más corta en distancia, la de 5 kilómetros, pues se desarrollará dentro de las instalaciones del campus de Canto Blanco, siguiendo nuestra senda verde, nuestra senda más limpia que tenemos aquí, un recorrido de deporte que tenemos habilitado dentro del campus. La de 10 kilómetros se aproxima a Alcobendas, al municipio de Alcobendas, para volver otra vez a Canto Blanco y la larga, pues ya acude al municipio de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, para volver como las otras dos anteriores a la plaza mayor de la ubicación de Canto Blanco. Bueno, han nombrado esos dos municipios vecinos de la Universidad Autónoma de Madrid, por ello también los ayuntamientos participan en esta media maratón, en esta carrera. Sí, sin ellos hubiera sido imposible o muy difícil organizarlo. Es una carrera que nace con vocación de permanencia en el tiempo, en el calendario deportivo y federado, no es en esta primera edición, pero sí, ojalá en futuras, y tanto el Ayuntamiento de Alcobendas como el de San Sebastián de los Reyes y sus alcaldías a la cabeza, pues están apoyando este evento que nace con idea de que el día de mañana sea una prueba en el calendario deportivo de Madrid fija. Bueno, el deporte y la universidad. La Universidad Autónoma de Madrid tiene especial interés en el deporte como vehículo también para valores. Sí, por supuesto. O sea, nosotros entendemos que desde la universidad pública que representamos que el deporte es parte integrante de nuestras actividades cotidianas. Mis responsabilidades en el ámbito de la salud y la alimentación en el campus pues hace tener en consideración también los 70.000 metros cuadrados que tenemos de instalaciones deportivas en las que practicamos deporte interno, en las que atendemos el deporte universitario y en las que los usuarios y los investigadores de nuestro campus pues también participan de un mantenimiento de su actividad física, ¿no? como parte integrante de nuestra vida diaria, diría yo. Es solo una de las citas de las muchas que se están organizando en torno a este aniversario tan redondo que es el 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid. Todos aquellos que se quieran apuntar, www.uamrun.es se van a apuntar a los 5, a los 10 o a los 21 kilómetros. Yo he dicho que este año a los 5, pero como ya me ha dicho Santiago Atrio que esto nace con proyección de futuro, voy a llegar a la del 21, ¿eh? No este año, pero... Sonia, si quieres venir a entrenar, pues te la puedes entrenar porque también tenemos entrenamientos los lunes y los miércoles en la Plaza Mayor. Todos los que estén inscritos tenéis a disposición entrenadores personales y profesionales para preparar esta carrera incorporando conceptos técnicos y rutinas adecuadas para preparar esas distancias. ¿A que me atrevo con la de 10? No digo más. Pues haces muy bien. Espero que así sea. Pues todos en www.uamrun.es elijan su categoría, su distancia, también esos entrenamientos que los lunes y los miércoles se hacen a través de la Universidad Autónoma de Madrid para que nadie tenga excusa y todos podamos participar y celebrar el 50 aniversario con esta carrera que tendrá lugar el 13 de mayo. Santiago Atrio, Vicerrector de Campus y Sostenibilidad de la Universidad Autónoma, gracias por habernos servido de pistoletazo de salida en la línea de salida de esta carrera que espero que tomen muchos. Muchísimas gracias a Onda Cero. Muchísimas gracias. Un saludo y hasta pronto. Un saludo. Vaya día complicado que hemos tenido. En este martes en el que en Tres Cantos, como les decíamos, se tenía lugar la segunda jornada por el empleo del municipio. Y está nuestro compañero Fransado Congosto, pero está metido en tantas conferencias hablando con todos que casi mejor que mañana les hablaremos en profundidad de esa jornada y podrán ver además un vídeo que nos está preparando para saber cómo se ha desarrollado esa segunda jornada. Que esta tarde tiene más citas. www.trescantos.es Tienen la información. Son las dos de la tarde, la una en Canarias. El pacto de Toledo amenaza ruina. Esa comisión para...